Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora vamos a hablar de otra mancia más, que de hecho es una mancia muy bonita. Es una mancia que casi creo que todos hemos ocupado, sobre todo las personas que tenemos una biblia en casa. Y de verdad es una herramienta súper útil. Y se llama Bibliomancia. ¿En qué consiste? Consiste en que tú tienes una duda o tienes algún problema, abres tu libro de la biblia, tu libro sagrado. Le pides a Dios que te mande un mensaje, la palabra de consuelo que necesitas o que te mande la ayuda. Y entonces abres tu libro y justamente en donde tus ojos se posen, aquí no hay reglas de que si de lado izquierdo, de lado derecho, de arriba, de abajo. Tu intuición solita te va a decir, tú abres el libro en donde así solito caiga y donde tus ojos se posen, lees ese versículo y ese va a ser el consejo, esa va a ser la adivinación, esa va a ser la profecía que te está aconsejando en ese momento de dolor. Eso lo puedes ocupar tanto cuando tienes dudas de, por ejemplo, le debo entrar a tal negocio, debo de actuar de tal manera, etc. Como cuando tienes un estado de angustia o de depresión y dices, Dios mío, ayúdame, mándame una palabra de consuelo, dime qué debo de hacer para poder salir de este estado en el que estoy, ya sea de pobreza, de tristeza, etc. Y lo mismo, abres tu biblia y en donde caigan tus ojitos, en la página en la que caiga, vas a encontrar la palabra de consuelo que te sirve. De verdad, eso de la bibliomancia yo lo he ocupado mucho y conozco a muchas personas cristianas, testigos de Jehová, etc. que lo ocupan. Y la verdad, siempre terminas con una sonrisa, con un consuelo, porque de verdad, sin un libro tan grande, un libro tan extenso, es increíble como justamente te llega el versículo y las palabras exactas, porque Dios te lo abrió ahí y te puso ahí tus ojitos. Entonces, increíble. Si quieres que te dé más tips de cómo ocupar la bibliomancia, si quieres que nos hable más a profundidad de todo esto, desde qué años, desde qué épocas se empezó a ocupar así para pedir la ayuda divina, etc., por favor, no dejes de dejármelo aquí abajo en los comentarios, no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabeza Terica. Les mando un enorme beso. Bye. Hoy les estoy ofreciendo taroterapias. ¿Qué son las taroterapias, Vane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa, tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad, o esta asalación o esta complicación, etc. Y no te dan más remedios. Y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora, son otros mil ocho mil más y te sacan ahí horrible el dinero. Una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura, los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca, es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio, para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia. Todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas. A partir de septiembre, costo preferencial, 30 dólares o 300 pesos mexicanos. Como vemos de todas formas es un costo súper accesible, verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés, puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor.